Norma, necesito hablar contigo. Estoy muy cansada en este momento. No quiero hablar, me quiero dormir. No te ves nada bien. Hablé con Dinora y me contó lo ocurrido. No sabes cuánto siento lo que pasó. No creo que lo sientas, mamá. Creo que debes estar muy complacida. Estoy asustada. Yo nunca pensé que ese hombre fuera tan miserable. Ya, por favor, no quiero hablar más del tema. ¿Está bien? Yo sé que te duele, pero es mejor que sepas aquí a tenerte. Arréglate, vamos a salir. ¿A salir? ¿A dónde? ¿A hablar con Dinora? Está desesperada y quiere definir esta situación de una vez por todas. Tú no puedes negarte, Norca. Me cuesta muchísimo trabajo creerlo. Después de todas las ilusiones que me hice de haber confiado plenamente en sus palabras y en sus continuas demostraciones de afecto, a mí el cuento de hadas de la noche a la mañana se me convirtió en una pesadilla. Yo no estoy aquí para escuchar tus lamentaciones. Yo puedo estar mucho peor que tú y sin embargo no digo nada. Tienes razón, Norma. Es una decisión que debo afrontar con valor. Yo no puedo estar con un hombre que un día dice amarme y al día siguiente pretende que mienta o me golpea con brutalidad. ¿Para eso fue que vinimos aquí, mamá? No. Quiero que sepas que voy a dejarte el camino libre. ¿Y tú qué crees? ¿Que me estás haciendo un favor? Posiblemente Juan te ame. Aunque sea un poquito. Ustedes tienen un hijo y eso yo lo respeto sobre todas las cosas. Yo voy a dejar a Juan. Pero no quiero enemizarme contigo, Norma. Jamás quise hacerte daño. Te lo juro. Mi intención nunca fue hacerles daño a ustedes ni a nadie. Dios sabe que yo amo a Juan con todas las fuerzas de mi alma. Pero estoy dispuesta a quedarme sola. Norma, no quiero que eso te pase a ti. Piensa en tu hijo. Cuídate, cuida a tu hijo. Ese niño no tiene la culpa de tener un padre tan brutal como Juan. Escucha los consejos de Dínora. Norma, no creo que seas capaz de volver con ese señor después de lo que te han contado y lo que has visto con tus propios ojos. Norma, tú no cometerías esa equivocación. de la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!